Tras la operación llevada a cabo por la Policía Autonómica esta semana en la que retiraba de la circulación 275.000 boletos de la Organización Impulsora de Discapacitados, la OIT, este organismo afirma que la forma de proceder de los agentes no ha sido la correcta. Aseguran que la policía entró en las oficinas que tienen en Algeciras el pasado viernes 31 de marzo, extralimitándose en sus funciones sin tener la pertinente orden de entrada y registro. Desde aquí le digo a la Junta de Andalucía y a la Policía Autonómica que esto no va a quedar. Como ellos piensan, hemos recibido instrucciones del Departamento Jurídico de interponer una querida criminal por un presunto delito de detención ilegal, coacciones y amenazas. Y desde luego vamos a pedir responsabilidades, no solo a la policía que ha intervenido, sino a quien desde arriba haya ordenado esta actuación que consideramos desde todo punto de vista desproporcionada. Además, apuntan que la Junta de Andalucía no es competente para sancionar a la Organización Impulsora de Discapacitados, tal y como dicen que se lo ha comunicado la Audiencia Nacional mediante oficio de 17 de enero de 2005 remitido al Ministerio del Interior. Reconocen que sí, les ha llegado denuncias en varias ocasiones, pero hasta el momento se han archivado más de 100 a lo largo del territorio nacional por denuncias interpuestas por la ONCE o asociaciones a fines que han quedado en nada, por lo que recuerdan que la OID nunca ha sido condenada por ninguno de los hechos denunciados. Que quede claro, la OID es una organización total y absolutamente legal que paga sus impuestos, que está de alta en el impuesto de actividades económicas y que paga todos y cada uno de sus premios. No hay ni una sola denuncia por impago de premio. En el registro con mandamiento judicial en la sede de la OID de Chiclana se intervinieron 144.449 boletos y se decomisaron 4.450 cupones de la modalidad Rascas, en un formato similar al que comercializa la ONCE, además de 1.829 euros.